No sé que acabo de abrir, pero ha sido muy turbio. A ver. Backrooms, Lightning and Tile Survey. What the? Bueno, a ver, nuevo. Iba a decir nuevo video de GamePixels, pero en verdad ya hace dos semanas. Like. Y vamos a ver, no creo que aporte nada nuevo a la historia tampoco. O sea, todas las teorías ya las pusí. Porque puso una playlist aquí ahora. Todo esto ya no lo vimos, bobolón. Ah, por cierto, ¿se nos olvidó ver algún video de esta época? Esto es de hace dos años. No, lo vimos todos. Bueno, no tiene el típico video lore chiquitito. Es literalmente el video y a chuparla. Preliminary, o sea, notas preliminares. No puedo traducir a las seis de la mañana. Eh, on Lightning and Tile Survey. 15 de noviembre de 1989. Doctora Julia Meissner. Asing Rochelle, vale. No puedo intentar traducir así nada. 14, 14 de noviembre de 89. Pero aquí pone 15. Bueno, da igual. Vale, aquí ya tenían abierto el portal. Es que no me acuerdo exactamente las fechas ya. Porque es algo que vimos hace como dos semanas. Sí, pero ya estaba abierto el portal este de los huevos. Sí. Le puse una puertita de vidrio de mierda, ¿en serio? Aquí se ve que todavía no estaba toda esa seguridad que habían metido antes. Porque una puertita de vidrio... Ah, no. Ya las están... Vamos a ver. Esto... Es que claro, tendría que ponerme a ver las fechas, pero no me apetece. Esto es antes o después de ver... O sea, antes o después del primer avistamiento. Porque si es después, menudos inútiles. Solo pone una puta puerta de vidrio. Ahora, si es antes, lo entiendo. Pero si es antes, esto no estaba. Hola, hola. Hola. Los están marcando. Pero no entiendo. Aquí no había una base. No sé, ya me perdí oro. O la base la hicieron... Estoy pensando que esta sea la entrada y la base la hayan hecho por aquí. Que esto esté... O sea, se está haciendo la base hasta ahora. Pero no, no tiene sentido. Esto tiene que ser antes de hacer... Antes de hacer la oficina. Tiene que ser esto. Es que... Soy una rata de mierda. Me pica tanto la curiosidad de saber exactamente en qué puta fecha es. Que voy a tenerme que tirar 20 minutos aquí. Para ver una fecha de mierda. De algo que es ficticio. La puta madre. El tercer testeo. No, pero este testeo no funcionó. Si no me equivoco, ¿no? El testeo que funcionó, ¿cuál fue? Creo que fue este, ¿verdad? Sí, el prototype. Pero entonces, el primer contact... Ah, mira. En el primer contacto a lo mejor aparece la fecha. A ver. Ah, novie... 17... De noviembre. No, de septiembre. 11 de septiembre. No entiendo. Bueno, no me entero ni de qué fecha es esta, la puta madre. Octubre, ¿no? ¿Octubre? Noviembre o diciembre, sí. Vale, esto es 17 de octubre cuando tienen el primer contacto. 17 de octubre. Vale. ¿Y cuándo ocurre lo otro? Es que a mí las fechas no me cuadran, ¿eh? O sea, con todo respeto. A mí lo de las fechitas... Como que no me cuadra, ¿vale? Motión Detected. Mira, aquí ya lo estaban haciendo. Dime, por favor, que aquí hay fecha. 5 de marzo de 1990. Y esto era... 1989. Vale, sí fue después. O sea, fue meses después que hicieron la base. No, fue meses después que tuvieron el primer contacto con la entidad. Vale, vale, vale. O sea, aquí todavía no habían visto una entidad. Vale, lo entiendo, lo entiendo. Entendí, ¿ves? Eso es después. Vale, ahora sí entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. No me lo puedo creer. Van a hacer lo que yo dije desde el primer momento. Soy Nostradamus. Podría buscar el clip, sí, pero no lo voy a hacer. Yo lo que dije fue... Lo primero que haría si fuera dueño del proyecto de revisar qué coño es esto... Sería revisar la electricidad. Porque todo circuito eléctrico lleva a un mismo sitio. Es como las migajas estas del cuento de yo no sé qué. Que tú dejas migajas para Hansel Gretel, era algo así. Bueno, por lo mismo. Y creo que van a hacer eso, ¿no? Oh, me estoy jugando un porro, capaz. No, lo están quitando. O sea, pueden investigar de dónde proviene la electricidad, a dónde van los cables, cuál es el... No metas la cámara, hijo de puta. Oh, fuck. Métela, métela, métela. Métela, métela. Ahí, 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 ahí. Métela, 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 métela. Ahí. Más, más, más suela. Oh. Eso suena muy mal, ¿no? Ahí están looteando. ¿Qué es eso, bro? ¿Es como aluminio? Es como... What the fuck? Es como un tubo, pero envuelto en aluminio. Bueno, un tubo, ¿qué es eso? Si es como un tubo envuelto en aluminio o el tubo tiene esa textura, pues. Vale, esto está pegado aquí. Tiene... Ah, es que mira, esto es interesante. Esto sería una tontería, en plan, una luz. ¿Qué tiene importancia una luz? Pero es que todo esto se genera, entre comillas, como si fuera un mundo de Minecraft. O sea, se genera random, ¿sabes? Y es interesante como algunas cosas, obviamente, no tienen lógica, pero este tipo de mierdas, sí. O sea, ¿cómo hace lo que sea que genera esto? Entender que es lógico que una... Una lámpara esté pegada al techo y tenga un cable que sea el que alimente de energía. O sea, no entiendo. Interesante cuanto menos. Y aquí hay otro tubo enorme. No sé, es una estructura muy rara, igual. No sé, es una estructura muy rara. No sé, es una estructura muy rara. No sé, es una estructura muy rara. O sea, si meten aquí una bomba, se darían cuenta que no es muy buena idea quedarse ahí. Porque supuestamente todo esto es como la bedrock. O sea, fuera de meme. Es como, puedes hacer lo que sea aquí, que esto no se mueve de aquí. O sea, solo con hacer algo con esta puta pared, un científico o alguien inteligente, te lo juro que cierran ese puto portal. Antes incluso de haberse encontrado al bicho. Los tubos de aluminio creo que son para ventilación. Para ventilación. Para ventilación. Pero qué lógica tiene. O sea, esto no lo hizo una persona que necesite ventilación. O sea, esto es generado automáticamente. Como se genera las piscinas estas, las pool room y su puta madre. Porque eso tendría sentido, ¿sabes? O sea, ¿por qué la parte de infraestructura tiene sentido, pero luego lo de dentro no? Si no está hecho por alguien. Por la gracia del niño Dios. Es madera. Es madera, tú. Las back rooms son lo primero que hubo, dentro aparece todo. La fila del ácido del ácido de la luz. Seguimos el trottor de la silencio. Seguimos el trottor de la silencio y se transporte it back a la zona de la silencio. Lo he comprado para análisis. Una sancionada de 0.5 m. de la silencio y también fue tomado. con la esposa sostenible y estátando en el sílán. La tira sostenible es de 1.27 m x 1.14 m, que no es tan standard, pero es componente principalmente de mineral fibres. Seyla es normal en composición, tiene una textura con mild trigular edges. So, after initial analysis, the composition of the tile, estimated, is around 60% mineral wool, which is fibres of amorcus silica, usually derived from, I think it's basalt or swag, around 20% expanded prelite, which is primarily of silica. The Instagram of the informer is this, this, you can follow, this is the Instagram of the informer, it's this, you can follow, it's this, okay, it's this. Oh, this isn't it, what a shame. I don't want it. I don't want it. But the light trough for housing is made of galvanized steel coated with a thin layer of zinc. Inside, the fluorescent bulbs are non-standard in proportion, most closely resembling T12 bulbs. So, the four bulbs measure 1.2 meters in length with a diameter of 38.1 millimeters. Uh, we're extrapolating here, you know, 51, but that, all the end waves and the rest contain, uh, the following components. Phosphoric coating, the calcium, uh, hemophosphate for converting ultraviolet light to visible light. Um, mercury vapor, a, in, in a small quantity, which facilitates the, the ultraviolet light emission. So, it's literally a termometer, this. Argon gas, and again, this is all standard for these, uh, fluorescent bulbs. Um, but that's an inert gas that assist with the, uh, with regulating the current and really starting the bulbs. Um, and they... They're explicando que está hecho, eh, las cosas estas de luz. Su puta madre, que lagazo, what the fuck. A G13 base, which is a standard 2 pin base with 13 millimeters. A G13 base for electrical connection. So, the wiring connected to the fixture is PVC insulated copper, which appears standard. Again, uh, the prismatic diffuser over the bulbs is the name of polymethyl methacrylate, uh, which is, again, commonly used for its light diffusion properties. I mean, it's, it's, it's what we have in the building here. Very standard. Um, but we, we also inspected the ballast, which is of the electromagnetic type. Um, there's, there's some variation in how they're being manufactured now. This one contains a laminated steel core and copper windings designed to operate at 60. And, uh, the, uh, the, uh... Las clases que me están pegando, su puta madre. So the balanced... So the balanced... Instrucciones para mi casa. So the balanced... 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 So it's definitely an indication that this has been running for a little bit. I mean, despite its age, the ballast is functional. Its large proportions suggest it was built for a non-standard space. Not something you'd find in the majority of offices or most commercial spaces, though that's not something I'm too familiar with, truthfully. Now, we did find, so material compositions all seem expected or we don't know what to expect here. No entendí ni verga, no es inglés. They've seen everything we've looked at so far. A ver, fuera de broma, madre, tengo una pregunta. Una pregunta muy simple. En esta puta mierda hay cosas que no tienen tanta lógica. O sea, literalmente, puedes tú abrir una puerta y encontrarte una pared. Mi pregunta es, ¿cómo mierda esto puede tener lógica humana? O sea, ¿cómo una luz de una backroom, tú la puedes pillar y la puedes usar como si fuera una luz normal? Sí, bueno, está en todo el sinning de esto, ¿no? Sí, está en todo lado. O sea, ¿no es algo que tomó del mundo real y lo copió aquí o lo traspasó aquí? ¿A que tiene etiqueta y todo, mi cabrón? Son predeterminadas ya, lo sé, por eso. Si son predeterminadas ya las backrooms, ¿cómo tienen lógica humana? Esa es mi pregunta, pues. O sea, ¿cómo cuando tú las investigas no es simplemente que tú la abres y es un tubo de luz? Pues, ponte. Que no, ni lógica ni su puta madre. Porque nada de dentro aquí tiene lógica humana. Excepto que sean cosas tomadas directamente del mundo real. O traspasadas, como la casa esta de la señora, el auto que traspasó y tal. Es lo que no entiendo. ¿Cómo químicamente es lógico? Si aquí literalmente no, las leyes de toda la física se las pasan por los huevos. Ah, que tienen etiqueta. Esto es una promoción, hijos de puta. Me acabo de comer una promoción de 8 minutos 43 segundos. Dime que no. Espérate, MFG Corp, esto no significará algo como la corporación, la otra de... Del mar, ¿no? A ver, MFG Corp. A ver, MFG si existe. ¿Y qué es? Está raro. Ah, mira. ¿Qué es esto? Algo... 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 Ah... ¿Qué? ¿Qué es esto? No habría que comerse mucho la cabeza, la verdad. Ahora yo tengo... Bueno... Ya quitando eso, una cosa. Una pregunta ¿No iban a hacer Una película de los backrooms? O sea, Game Pixels, este mismo ¿No iba a hacer una película de los backrooms? Lo que luego no se hizo y yo no saqué El hecho de poner ahí Universal Esto a lo mejor forma demasiados porros, ¿vale? Puede ser Pero puede ser que el hecho de que Él haya vuelto de la inactividad de esta serie Durante dos años Y que ahora la esté sacando de nuevo Es Porque Universal va a hacer una película Ya me estoy fundando Estoy fundando A ver, aguanta MFG Corp ¿Se llama Universal MFG Corp? Pate Universal Universal MFG Universal Manufacturing Corp Vale, cancelamos lo de la película Muchacho Cancelamos lo de la película Era todo Bate Era todo Bate Cancelamos lo de la película 3X Era Bate Era Bate Era Bate Era Bate Era Bate Lo de al lado de las luces Era en batería, supongo 4X 4X 3X Era Bate Era Bate Lo de la película Era Bate Y fue manufacturado en 1973 en Redding, Pennsylvania Y es UL listado Y los bulbos fueron manufacturados por Sylvania En el mercado F40SW Que es blanco, blanco Con no información visible de datos Estados Unidos Las luces duran más que yo en la cama, ¿no? Las luces duran más que yo en la cama